Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta es otra nueva propuesta de Liberty Media, la carrera de clasificación y bueno, los propietarios de la Fórmula 1, que obviamente son Liberty Media, podrían introducir una carrera corta que definiría el orden de la parrilla del domingo de cada carrera y bueno, esto quiere decir que Liberty Media quiere cambiar el formato los fines de semana de Gran Premio y bueno, los propietarios de la Fórmula 1 ya introdujeron modificaciones en el horario de las carreras y bueno, que comenzarán una hora y diez minutos más tarde de lo habitual en la mayoría de las carreras de Europa y parece que eso no se quedará así, la nueva propuesta de Liberty incluye la celebración de una carrera de clasificación para decidir el orden de la carrera el domingo y bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!